Buenos días chicas, es jueves 14 de diciembre y son las 11 y media de la mañana y es que ya hemos desayunado, llevamos un montón de rato levantados y me he subido al estudio a editar el vídeo de ayer y se me ha ido el santo al cielo haciendo otras cosas así que todavía no se había dado los buenos días y nada, estoy como ya os comenté en el house tour organizando el tocador, que tengo ganas de reorganizar de ver qué es lo que uso, qué es lo que no, qué es regalo, qué me quedo y demás y se me ha ido el santo al cielo así que nada, deciros señoras que estamos ya en la semana 21 madre mía, madre mía, esto va que vuela o sea, recuerdo que mi meta era llegar a la semana 12 para perder un poco esos miedos del peligro inicial que ya sabéis que es como donde hay más peligro de aborto y demás y ahora señoras estamos en la semana 21 cómo han pasado tan rápido estas semanas es que no me lo puedo ni imaginar y en las aplicaciones que tengo de embarazo es como ya te quedan 19 semanas para tener a tu bebé en los brazos y es como, 19 semanas ay Dios mío, ay Dios mío en fin, esto está yendo muy rápido y no sé cómo pararlo bueno, no quiero pararlo en realidad pero no sé, es como quiero que vaya un poco más lento, ¿vale? un poco, solo, un poco más en fin, hoy toca foto y enseñar la barriguita de la semana 21 tengo en mi, o sea, en mi bullet journal un montón de tareas que quiero hacer porque quiero comprar una funda nueva para el sofá que como le viene muy justa por algunos lados es como que del roce se ha ido rompiendo y eso ya no hay manera de coserlo así que quiero comprar una funda nueva al sofá ¿qué más? ¿qué más? también quiero mirar el cabecero ya por fin para el dormitorio que sabéis que es algo, que es un proyecto pequeñito que tengo pendiente y estuve mirando algunas tiendas y no encontré nada así que lo dejé un poco pero vuelvo a... o sea, quiero retomar ese mini proyectito del dormitorio para luego ya comenzar con el de Julia porque justo ya después en enero o febrero quiero empezar a pintar su dormitorio y demás que ya tengo una idea para pintar el dormitorio también o sea, es que traigo un montón de cosas como ayer estuvimos en Ikea pues en una de las habitaciones vi cómo habían pintado la habitación y me moló mucho la idea y el color y todo así que creo que lo voy a pintar así, de esa forma ¿qué más? ¿qué más cosas? ¡uf! ¡cuántas cosas! y no sé de momento estoy con algunos labiales que tengo que yo los tengo puestos así porque todos traen como una pegatina pero esto que son de los pads que vienen ediciones como limitadas tonos limitados pues no vienen con la pegatinita entonces les estoy sacando una pegatinita para que cuando los ponga así sobre los cajones pueda ver qué tono es y entonces estaba un poco haciendo eso pero lo voy a tener que dejar porque a lo mejor me voy con FM Cantero que va a salir ahora y miramos eso del sofá y demás así que... bueno chicas pues hoy comemos ya he salido pero al final no he ido a los chinitos vamos a ir esta tarde cuando Paco vuelva de una reunión que tiene y es a las dos y media de dos y media a tres o algo así de dos y media a tres y media una cosa así entonces hoy comemos súper pronto son las una y ya tengo el menú planteado que va a ser pavo... o sea chuletitas de pavo alineado con una ensalada que ahora tengo que mover y nada, este va a ser el almuerzo de hoy y por cierto deciros que estoy muy viciada a este zumo de Mercadona que tiene 22 calorías por cada 100 mililitros y es de mis frutas favoritas para los zumos limón, zanahoria y naranja y está súper bueno con la ventaja de que no le han añadido... o sea no tiene azúcares añadidos que eso luego habrá que verlo pero bueno y nada esta es la comida de hoy bueno chicas pues nada que ya hemos comido todo pero son las 3 de la tarde y bueno las 3 y 20 y nada que he estado limpiando la cocina porque hoy venía la señora que nos ayuda con la casa y ya he aprovechado para poner un poco de orden en la cocina que había cosas que ya no correspondían donde estaban y demás así que hoy se ha quedado la cocina maravillosa y nada que quería enseñaros que hoy me he puesto mi jersey navidaño que me compré el año pasado en Primark y mirad como se me sale la pancita estoy súper contenta con mi panza cuando voy andando se me sube un poco pero pero bueno y nada que voy a aprovechar para enseñaros la pancita la semana 21 porque esto señoras parece que no pero va para arriba para arriba para arriba ¿vale? bueno chicas pues esta es la panci de la semana 21 casi a priori pues de frente no parece que aquí haya mucha panci pero ya me pongo de perfil y mirad como sale la tía y nada llevo el jersey una camiseta y mi pancita gordita mirad mirad que redonda está hoy madre mía os acordáis la semana pasada que estaba como muy baja pues ya esta semana está mirad súper súper alta y súper redonda hoy me la veo hiper redonda mirad que Julia ya está ahí a tope de grande mira mi pancitilla gordita ayer no me pesaron así que no sé si he cogido peso tampoco me he pesado aquí en casa se me ha olvidado me iba a pesar el martes pero se me olvidó mirad como ya se va notando que ha salido la panza por esta curvita de aquí hola como se nota madre mía la panci de Julia ay que frío Dios mío y es que hoy hace frío señoras bastante porque mirad como tengo los peludos os vais a morir de amor no me está hecho una pelota lo he tapado porque se ha hecho como una pelotilla encima del cojín y ahora me daba pena y lo he tapado mira como está de a gusto parece el caperucito rojo de las mantas vaya y mirad aquí como tengo el peludetillo chico te quedas muy calentino con tu chaquetita está muy calentino ay que calentito ay que calentino venga mete la cacoroti que le voy a tapar ay que sueño ay ay que me lo como ay que me lo como a mi niño ay muy calentito y bueno como os comenté hoy Feme Candero tenía una reunión en el trabajo a pesar de que estaba de vacaciones porque tenía que ir a recoger no sé qué cosas y yo pues ya lo espero aquí a que llegue y luego no sé qué haremos bueno habíamos hablado de ir al chinito por la funda de este sofá pero no sé cuando venga la cosa es que hace mucho frío señoras y me he hecho un té que precisamente se me acaba de acabar con esta taza y es mango fiber que de hecho os lo enseñé en el vídeo de las cosas que nos dieron en el evento meeting blogger que es de la página os lo voy a enseñar porque estoy aquí pensando en hacer un pedido porque ya os digo que esa infusión se me ha acabado y me gusta mucho porque son infusiones súper naturales o sea son súper naturales tú estás viendo ahí la fruta y todo y son muy suavitas porque por ejemplo tengo también esta que es mango fiber que ya se me ha gastado y tengo fresa potagia que tiene sorprendentemente hojas de olivo y y algunos frutos rojos o sea fresa y normalmente los tés que tienen frutos rojos me resultan demasiados ácidos esas infusiones y esta en concreto está súper suavita y a Paco también le pasa lo mismo y le encanta y nos queda muy poquita de ambas porque yo ahora mismo las hojas de té verde o té negro o té rojo o té blanco no las tomo porque tienen cafeína igual que o sea tienen teína como el café entonces esas infusiones no las tomo pero sí que puedo tomar infusiones de hierbas o de frutas que no contienen hojas de té y esta página tiene una selección muy muy buena de infusiones de frutas y de hierbas de hierbas he estado mirando y no me han llamado tanto la atención como las de fruta que os voy a enseñar mira chicas esta es la página soloinfusiones.com y está super guay porque podéis incluso hablar con ellos o hacer el pedido por whatsapp los gastos de envío son gratis a partir de 40 euros que me parece un poquillo caro la verdad porque no sé un particular no creo que se gaste 40 euros en infusiones pero bueno resaltan que tienen infusiones exclusivas con hoja de olivo natural y eso no sé me ha molado mucho porque en mi casa tenemos olivos y es como oye y bueno pues me he metido aquí en el inicio y he estado viendo infusiones herbales y infusiones de frutas las herbales es que no me han llamado tanto la atención no sé me parecen como para depurar para el estómago para tal y a lo mejor quizás puede haber algunas no veis equinacea mira es fresco de primavera sí que me ha llamado la atención pero bueno no sé es que me he metido luego en las de hoy perdón infusiones solo frutas y es que me han llamado un montón la atención y ya os digo estoy pensando en hacer un pedido mira loco por el coco a mí el coco me encanta y seguro que tiene que estar súper buena crema de fresas esto tiene que estar señoras buenísimo a ver si pone si se ven las especificaciones mirad vienen en estas bolsitas de 50 gramos veis en esta bolsita y mirad que pinta por favor madre mía y bueno pues aquí te explica un poco que es suave y aromático que le encanta a los niños es muy adecuado para ellos bueno pues incluso que tiene cierta cantidad de vitaminas que es adecuado para reponer fuerza después del deporte y te dicen los ingredientes que esto está muy bien por ejemplo yo que voy ahora huyendo de las hojas de té de todo tipo de tés pues tiene chips de fresa escarchada vallas de saúco rooibos trozos de manzana naranja escaramujo hibiscos cáscaras de naranja y aroma o sea esto lo hace ideal porque yo esta por ejemplo la puedo la puedo probar incluso tiene aquí reseñas que bueno todavía nadie ha comentado de esa de esa de ese té y si nos venidimos para atrás pues ya os digo es que banana flip infusión frutal de naranja limón suave es que no sé me parecen todas pasión de amor mango tropical piña colada tentación de chocolate pomelo rosa madre mía es que esto tiene una vainilla y limón eso tiene que estar buenísimo sinfonía de melocotones hoy yo creo que voy a pecar voy a pecar ay mira que buena idea merienda de amigas a ver qué es lo que tiene esto trozos de almendra y manzana hibisco cáscara de cacao escaramujo gramos de café carcasas de rosa mosqueta arbustos rojos y capullos de rosa y aroma madre mía qué pintaza qué pintaza bueno esto es que ellos le ponen aquí su fotito oye qué guay y mira me acabo de dar cuenta que por ejemplo aquí estáis viendo una bolsita de 50 gramos vale 2,64 y puedes ir variando pues si te gusta mucho porque ya la hayas probado lo que sea pues 100 gramos 250 500 gramos qué guay pues creo creo chicas que voy a pecar voy a hacer un pedido con algunas infusiones porque ahora en invierno solemos tomar muchas infusiones y ahora con el tema este de que no puedo tomar té pues este es el que se me ha gastado ahora el mango fiber que está buenísimo señoras buenísimo mirad los ingredientes tiene trozos de mango astillas de canela melocotón papaya piña cardamomo pétalos de girasol y aroma natural y está buenísimo chicas buenísimo y viene en estas bolsitas de aquí está súper bueno bueno chicas pues nos hemos venido a torremolinos y estamos dando un paseito por esta calle es que yo no la calle San Miguel calle San Miguel ah mira Góvez 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 es una tienda que hay en el centro de Málaga que es como de cosas de papelería y aquí también está mirad cuántas cosas chulas mira las lammies ahí están las lammies oro rosa mira el Mont Blanc ese rojo de Marilyn 765 euros si es que en una psilográfica te puedes gastar lo que quieras madre mía bueno chicas ya estamos en casa y como os había comentado en el clip anterior hemos estado en torremolinos paseando y Paco quería llegarse a una tienda de peces y claro no sabemos muy bien dónde era así que hemos ido andando unas cuestas que vengo muerta vaya así que como de aquí pero también me doy mis paseos que por cierto el otro día cuando fuimos a la playa hicimos 5 kilómetros vale así que guay y nos hemos comprado unos juegos de mesa en una juguetería y a ver si lo consigo sacar sí yo tenía muchas ganas de el Monopoly mirad hemos comprado el Monopoly clásico y el intelecto magnético que supongo que será de este es el de las palabras enlazadas a mí me mola mucho los dos así que súper guay qué guay y vamos a jugar hoy porque hoy es cuernes y los cuernes pues los cuerpos están bailongos y los intelectos pues con ganas de jugar y vamos a abrir el Monopoly a que vamos a jugar a Kari al que tú quieras no sé me gustan los dos mucho por el que tú prefieras no sé bueno vamos a abrirlo a ver cómo son por dentro ese es magnético mira este viene aquí con el mira tarjetitas y todo Kari a ver este ha llegado Navidad y dónde están las fichitas de este mira aquí que son magnéticas claro y este mira cuántas tarjetas tiene no veas no veas que tiene un ratito oh los billetones Kari mira los billetones qué maravilla no sé no sé a cuál quiero jugar mira vamos a jugar este porque este tiene un ratito de quitada tarjeta bueno venga vale vale sí y qué guay es como si hubiesen venido los reyes ya claro o Papá Noel y la verdad es que los dos juntos nos ha costado más barato que por separado ¿verdad? 12,99 y todos los demás eran súper caros o sea el Monopoly este este es justo el mismo igual la misma caja y todo valía 14 14 solo así que no sabemos a lo mejor que venía esto como más durito o algo no sé creo que eran las mismas cajas ¿no? sí yo también pero no sé no sé la diferencia estoy muy contenta pues yo también quiero tú estás viendo copita de vino pero yo es que un cimito de tomate yo te preparo un cimito de tomate chicas hemos jugado a las palabras esas malditas el intelect me ha ganado Paco Ale pero es que era muy complicado me tocaban letras muy malas y me ha ganado Paco pero es que yo no puedo jugar contigo a nada me ganas a todo parejo tonta pero es que no soy tonta el emulito bueno 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 y nada pues vamos a hacer ahora algo de cenar que se nos ha hecho un poquito tarde son ya las 10 y media y hoy me cantero quería hacer una sopa ahora a las 10 y media pero no al final vamos a hacer una tortillita francesa tortillita de patatita así que nada vamos a ponernos y esto vamos a final hoy he tenido la reunión de todos los empleados y me han sacado a la tarima porque cumplió 5 años de servicio en Caterpillar pero eso no es nada lo mejor lo mejor que es bueno mando un pin mando un pin pero a un compañero mío que también se llama Paco le han dado el pin de los 25 años ¿qué onda? le han dado 25 años la empresa bueno pues enseñanos el pin ya el pin lo tengo ahí ahora voy por venga este es el pin a ver uuuh Caterpillar y mirad ahí encima del Caterpillar hay un 5 de 5 años de servicio sí 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 a la comunidad Cats está bonito y mañana la tenemos la comida de la empresa y todos los que no han dado pin pero yo te digo a mí me han dado el de 5 años 3 compañeros le han dado 10 años y un compañero 25 anda entonces todos tendremos que decir unas palabras unas palabras y te has preparado el discurso Karin más o menos yo como no han invitado a las esposas embarazadas pues no puedo te podría grabar ese discurso tan maravilloso pero se va a quedar allí en la cena y ya está más contento el que nada con su pin hoy sí todos los días y además mi jefa de Estados Unidos también ha llamado para felicitarme qué guay chocó a las 5 bien bueno chicas ya tenemos la tortillita francesa hecha y la hemos metido en un pan mirad en el pan que había hecho yo también es que estamos ¿qué había hecho yo? ay perdón 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 ¿qué había hecho yo? sí señora ¿qué había hecho yo? no el que yo había supervisado FM Cantero para que hiciera perdón quería decir de producción casera eso sí perdóname y bueno vamos a aprovechar porque se está acabando la batería de la cámara y vamos a cerrar aquí el vlog de hoy que hoy sí que sí seguro se ha quedado muy cortito pero es que ya sabéis así es la vida os mandamos un besazo gigante y que nos vemos mañana con un poquito más y esperamos que un poquito mejor hasta mañana mañana mañana